Bueno, estoy aquí sentado en la esquina de la cañada de Ranchuelo con el doctor Ismael Santos Abreu. Él tiene un papel muy importante, o está jugando un papel muy importante en el perfeccionamiento de nuestro sistema nacional de educación. Así que yo los dejo a él, que él mismo se presente, nos diga lo que está haciendo y después él le contará algunas opiniones que tiene sobre el trabajo que hacemos y cómo podemos potenciar esto articulando un poco más el trabajo del Ministerio de Cultura, de Educación y del Ministerio de Educación Superior. Primero, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que el privilegio es nuestro, porque sin lugar a dudas, hoy, en el escenario cotidiano, el grupo Cubanos en la Red tiene una presencia muy significativa en asuntos relacionados con la educación ambiental para el desarrollo sostenible. Hay que recordar solamente que todos los proyectos internacionales que en Cuba se desarrollan tienen el respaldo y la visualidad de una canción o un video de Cubanos en la Red. Todo eso dice mucho de las temáticas ambientales que este grupo, con mucho éxito, con mucho arraigo popular, con mucha cubanía, hace diariamente para todos los cubanos. Y yo creo que el éxito está precisamente ahí. Quiere decir que el propio perfeccionamiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, que hoy está en pleno desarrollo para todo el Sistema Nacional de Educación, MINET, MES, tiene en el trabajo de Cubanos en la Red una fuente, un recurso para instruir y educar, en cualquier escuela, en cualquier nivel, en cualquier tipo de educación. Solo sería muy oportuno que a la hora de priorizar, a la hora de organizar los procesos, se coordinaran los esfuerzos para que estos resultados llegaran. Sabemos que están llegando con Cuba Educa, con el paquete de Cuba Educa, pero no es suficiente. A las universidades cubanas, donde se están formando todos los profesionales, incluyendo los futuros educadores de este país. Y a las escuelas pedagógicas de Cuba, donde está el grueso del magisterio cubano de hoy y de mañana. ¿Qué articulación tienen oficialmente, o sea, los especialistas que están perfeccionados en este perfeccionamiento con el Ministerio de Cultura de Cuba? Bueno, realmente, directamente ninguna. O sea, las estructuras del perfeccionamiento son responsabilidad del Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación Superior. Directamente con Cultura no hay ese vínculo y esa coordinación, que sería muy necesaria para que en los espacios culturales que tiene el país, dígase un festival, dígase un carnaval, dígase un recital, sea más presencial aún el trabajo de cubanos en la red. Está, está, porque usted abre, usted enciende el televisor y ustedes están diariamente, pero es muy necesario que siga siendo más constante. A ver, la sugerencia a nuestro Ministerio de Cultura, ya no solo es por cubanos en la red, sino que nosotros acabamos de hacer ahora una gira, con el proyecto Conectando Paisajes por los Macizos Montañosos del país, y nos acompañaron 10 grupos de teatro, el centro de teatro de la Habana, y nos dimos, y ellos se dieron cuenta, por el trabajo que hacíamos nosotros, que el teatro también puede ser una gran herramienta de educación, como lo puede ser la danza, como los sonidos visuales. La música, la plástica. Entonces yo creo que en lo que ustedes están realizando, ya desde la presi, o sea, desde los especialistas, yo creo que es importante que empiecen a llamar ustedes al Ministerio de Cultura, porque muchas veces le hemos dicho al Viceministro de Cultura, la ecología es al final cultura en el sentido más amplio, y la educación es parte de la cultura que acumula nuestra generación, así que desde aquí estamos haciendo un llamado. Yo creo que... No, nosotros, bueno, yo honestamente nunca se me había ocurrido, pero yo creo que a través de los expertos del Ministerio de Educación que coordinan el trabajo con el Ministerio de Cultura, podemos también canalizar este proceso. Pero directamente lo digo, como jefe del proyecto nacional que atiende la educación ambiental para el desarrollo sostenible en todo el sistema nacional de educación, es muy necesario que estos vínculos se den y se concreten en cosas que están sucediendo ya. Hoy no tenemos tiempo para más, pero vamos a abrir un capítulo, allí vamos a irnos a la Universidad Central de la Villa, vamos a seguir este grupo de especialistas que llevan más de cuatro meses, ¿cuánto tiempo lleva usted? No, 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 nosotros estamos desde el 2007 trabajando para el perfeccionamiento, desde el 2007 se trabaja para el perfeccionamiento, directamente. Miren con cuánto el interés y con cuánta dedicación se entrega a nuestro país a la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes, y bueno, los futuros cubanos, así, para lograr ese futuro próspero y sostenible que queremos. Así que este fue el primer capítulo, pero seguiremos haciendo Crónica Verde, esta vez en la Universidad Central de la Villa, con Marta Abreu, con Ismael. ¡Ay, amor!